¡Hola! Bienvenido, aquí estamos en mi canal de Paracel y desde hace mucho que no subo un video pero hoy día vamos a reaccionar a los resultados que me pone en internet cuando yo pongo Overwatch vamos a ver GIFs o lo que ustedes me pidan en los comentarios pero vamos a ver hoy día vamos a ver cuáles son los resultados que me da Google o Safari en este caso cuando yo pongo Overwatch porque ustedes como saben o tal vez no saben pero a mi me encanta Paralains y Overwatch y si no te has descargado Paralains eres un manco porque yo ya me lo descargué no, broma, porque es gratis por eso bueno, ya estamos acá vamos a buscar Overwatch y tal vez vean como la imagen que es como una foto porque no tenía tiempo para grabarlo entonces lo hice como todo mucho más rápido lo sé, soy un flojo pero bueno, les voy a mostrar lo que encontré encontré el peor GIF del mundo por favor, se lo voy a poner acá es horrible es horrible a ver, déjame ver si entendí se supone que eso es Reaper pero eso parece un tentáculo o sea ¿qué es eso? o sea eso vive debajo del mar no tiene gracia queremos algo divertido y buena calidad eso es una caca bueno, veamos si encontramos algo mejor o algo más caca aún bueno, me encontré otro que es bastante caca por decir y o sea miren esto mírenlo no tiene función que una tipa así que estaba con electricidad por ahí en la calle así no funciona ¿qué es eso? también, o sea igual que el pulpo ese que bailaba igual que el supuesto Reaper que la humanidad está loca la humanidad se ha vuelto loca bueno espero que les haya gustado el video y bueno espero que lo hayan apreciado que hayan disfrutado del video y bueno eso estoy súper cansado cansa hacer videos editar todo eso y bueno recuerden que voy a seguir subiendo Overwatch y em Palladins al canal ponganme en los comentarios que quieren que suba por ejemplo reaccionando o lo que ustedes quieran así que bueno nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias!